Sabes, quisiera poder gritar al mundo mi realidad Decirles que te amo como me amas tú también Sabes, quisiera ya caminar de tu mano por la ciudad Sin que nadie nos juzgue, ni nos pueda señalar En secreto, vivamos en secreto, este amor que es secreto pa' todo lo demás En secreto, vivamos en secreto, este amor que es secreto pa' todo lo demás Deja amarte y besarte y que todo el mundo sepa que te quiero Pero no se puede, es un amor secreto Quiero amarte y besarte y que todo el mundo sepa que te quiero Pero no se puede, es un amor secreto Secreto, secreto, es un amor secreto Secreto, secreto, nuestro amor es secreto Secreto, secreto, es un amor secreto Secreto, secreto, nuestro amor es secreto Es un amor secreto Saber y es, quisiera publicar Al mundo mi realidad Es un deseo de amor Como me amas tú también Sabes, quisiera ya caminar De tu mano por la ciudad Sin que nadie nos juzgue Ni nos pueda señalar En secreto, vivamos en secreto Este amor que es secreto Pa' todo lo demás En secreto, vivamos en secreto Este amor que es secreto Pa' todo lo demás Quiero amarte y besarte en ti Que todo el mundo sepa Que te quiero pero no se puede Es un amor secreto Quiero amarte y besarte en ti Que todo el mundo sepa Que te quiero pero no se puede Es un amor secreto Secreto, secreto Es un amor secreto Secreto, secreto Nuestro amor es secreto Secreto, secreto Es un amor secreto Secreto, secreto Nuestro amor es secreto Adesito Contreo, paisano, alentoso Y buena esta, muy buena Es un amor secreto, secreto, secreto Es un amor secreto, secreto, secreto Nuestro amor es secreto